Otro motivo oculto llevó al rey Felipe y a la reina Leticia a Londres. Justo cuando pensábamos que la conmemoración del primer año de la partida del príncipe Felipe de Edimburgo se limitaría a un servicio religioso en la abadía de Westminster al que asistieron el rey Felipe y la reina Leticia y otros royals, otro evento tuvo lugar esta vez a espaldas de la prensa pero finalmente trascendió a la opinión pública. Según puntualiza Vanitatis, la reina Isabel quiso tener un gesto con los representantes de las casas reinantes, y ofreció un almuerzo después del memorial a modo de agradecimiento por su asistencia y, por supuesto, el rey Felipe y la reina Leticia correspondieron con su presencia en este último encuentro, que también tuvo lugar en la capital londinense. Sobre los detalles de este almuerzo no hay casi datos, entendiéndose que se trataba de un entorno privado en el que es posible que hubiera un ánimo más distendido y familiar, pero la presencia del monarca y la consorte corrobora a todas luces las excelentes relaciones entre la casa Borbón y la familia Windsor. Entre el rey Felipe, la reina Leticia y la soberana británica no sólo existen líneas de consanguinidad sino una excelente relación, de la cual fuimos testigos durante la última visita de Estado que nuestros representantes hicieron en el año 2017 en la que se apreciaron los gestos de cariño y cercanía entre las dos familias. Esta vez no ha sido diferente y, aun cuando la pareja real no suele atender todo tipo de invitaciones, especialmente en el extranjero, no quisieron desaprovechar la oportunidad para rendir homenaje a su tío Felipe. Recordemos que, hace casi un año, el rey Felipe y la reina Leticia fueron de los primeros royals en extender un afectuoso saludo y sus sentidas condolencias a la reina Isabel por la pérdida de su esposo, el duque Felipe de Edimburgo, con palabras cálidas y de acompañamiento. Esta vez han querido refrendar con acciones esta demostración de afecto y acompañarla en este emotivo día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.